El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. A lo Focke TV Show. Editores, dejen eso ahí mismo. Editores, dejen eso exactamente ahí mismo. Para que la audiencia de los que nos siguen por YouTube sepan que las incidencias de lo que sucede en vivo es una cosa increíble aquí. Ven acá, Caro. ¿Tú recuerdas algún huevo que tú hayas puesto en radio o en televisión en vivo? Que tú hayas dicho, puse un huevo. En este momento no recuerdo, pero tal vez sí, porque es que somos humanos, no somos perfectos. Me imagino que sí, que en cualquier momento he tenido que tener una equivocación. Pero tú no tienes presente. Ahora mismo no, que yo te diga tu robo en tal día. No, no, no lo recuerdo. Yo recuerdo un huevo que puse y es que a mí me tocaba presentar un artista. Nuevo, ¿no? Televisión en vivo con Ramón Pastrano. Y cuando yo lo estoy motivando, heme oído el nombre del tipo. Ay, eso es fielo. Tien las cositas que pasan. No, 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 yo estoy hablando bien. Qué pases. Señores, mi papá, 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 mi papá, cuando voy a... ¿Cómo voy a llamar a este padre? Y a veces con talento, con artistas, con apellidos, uno se complica. No, entonces es simple. Fui donde el guirero y le dije, tú eres más presentador que yo. preséntalo tú mismo saliste de bajo las patanas saliste de bajo las patanas a mí me pasó eso me pasó a mí eso me pasó a mí en extremo con Yuvel que es mi raputa ¿qué pasó? sí que no pusieron en la chuleta no pusieron el nombre del artista era un artista nuevo y ya tú sabes mi amor una vez recalada ¿y qué tú dijiste tu nombre? con todos ustedes el artista ¿o también? porque el artista y con todos ustedes el artista a mí me pasó el tipo se sintió grande yo me imagino que era un muerto seguro y se sintió grande ya tú sabes mi amor y con todos ustedes el artista no las chuleticas tienen que estar ahí son artistas nuevos que uno no conoce el nombre el bebé todo es improvisado Robert tú va a ver a fiol dime Robert tú va a ver a fiol no 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 porque los talentos no los talentos no tenemos el guión al bebé a todos les gusta trabajar así en una ocasión me tocaba presentar a un artista bebeto siempre me decía meta mano yulay meta mano yulay meta mano yulay le dije bebeto pero yo no puedo presentar a este artista sin antes saludarlo porque llegué muy rápido eso a la idea pero es un hombre bello es un hombre elegante pero qué caballero bebeto necesito ver a qué huele pero yo me fui a secretaria a decirle ¿cómo es que tú te llamas? ¿cómo te llamas? pero bien sin embargo por ejemplo en el caso de Sandra improvisación yo tiro para adelante a producción ahí le digo es muy simple el nombre de él debe estar ahí y no está ahí claro claro también es válido yo he dicho en reiteradas ocasiones porque es uno que queda mal sí yo he dicho en reiteradas ocasiones en este programa que me tocó entregarle el soberano internacional a Cani García y que cuando ahí está búsquenlo ahí Cani García recibe el soberano internacional me tocó a mí como acrobarte qué privilegio bueno pues cuando llamamos de acrobarte Robert Sánchez y a otra periodista Belkis Martínez no sé lo primero es que la periodista a la que llamaron no era esa la llamaron con el nombre de otra y está ella asustada llamaron a Belkis y era Maura me dice ella en transmisión en vivo en premio soberano me dice ella no fue a mí llamaron a otra ya venga venga vamos para allá cuando llegamos allá a la chuleta que está todo escrito lo que yo le voy a decir claro ¿sabes de qué color estaba? de ese color estaba no así como te das a pantalla no se veía no, no apagado no nada nada que no había que yo hice ok simple sí improvisé algo algo y ya y le búsquenlo ahí es más lo voy a subir hoy como TVT pero cuando eso te sucede en una transmisión como premio soberano tiene que sacar de abajo no es fácil no es fácil ahí que se sabe pero los huevos están ahí para ponerlo tenía puesto su huevito harta de poner huevos por supuesto no es con la vibra de caro yo me imagino como era todo no, no si tú supieras que sí ahí van nos dábamos una manita pero cuando te dicen así cuando te dicen así mi amor hay que sacar de abajo cuando me dicen así tú supiste cuando me decían así en extremo y nos vamos a una pausa comercial coño entonces y esto entonces ajá dime no no porque te dicen así pero cuando vuelvo y te dicen así otra vez tú dices ajá espérate mi amor continuamos después de la pausa a mí me pasaba mucho en la opción que me tocaba presentar las puertas y era la sala y yo mandaba a la puerta ¿qué es eso la puerta? una comedia por ejemplo una sketch las puertas de la opción era y yo mandaba a la sala y mandaba al parque y me hacía señas que era la sala pero Denise a veces no era culpa de uno como talento sino que te decían que están listos ahí y después los comediantes decían que yo no estaba listo ah pues entonces aquí y esa seña y esa el canal del pueblo el canal del pueblo pero es el canal del pueblo ¿tú lo has visto como la gente maneja los mejores? ¿tú lo has visto como que la gente maneja aquí? nada mira nada fue peor como los 26 continentes nada está bueno Candy también pero me fue muy famosa a mí me encanta a veces cuando me meto las patas ¿cómo fue que tú dijiste? mira lo que pasó era el estreno de una película ¿no? la premiera el estreno era el media tours que tenía que ir por el lugar de la película nada tú fabuloso todas esas cámaras la gente el limusino mira me llevaba mi maquillista entonces yo tal vez extasiada es una como una emoción que tú tienes y las cosas se te olvidan pero verdad lo de los 26 continentes ¿cómo se dio Candy? coño te estoy hablando de los 26 continentes ¿cómo se dio? y la tipa me puso el micrófono y dije no mi amor ¿dónde que se va a estrenar la película? yo loquísima como siempre con más de 17 GB en la cabeza digo no porque la película se va a ver en nueve islas y en los 26 continentes la otra idiota me dijo si la teatrera Candy Frost eso fue un desastre eso fue la teatrera tenemos a la teatrera la gente estaba entrevistando tenemos a la teatrera Candy Frost y cuál habrá sido esa dama yo te la yo te la mando ella es famosa pero era una película o una obra de teatro era una película y ella le dijo teatrera ella me dijo teatrera cuando me fui a presentar que ya todo estaba empezando mal pero yo tengo algo yo te quería decir otra cosa yo tengo un sistema ¿qué le quería decir? no 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 fue así como oye que te quería decir que era atreta yo tengo un sistema oye lo que dijo no le metas al bloque o no le metas a la boca déjela tranquila que recuerde la vecina la vecina la vecina la vecina la vecina tócame la guitarra oye me llamo hoy y dije como es que se llame la canción sale la guitarra la llamo para subir porque me gusta siempre me apoyaba a mí usted no tuvo que decir me di que súbame yo lo subí yo gracias dime la verdad con la única que tú nunca te has quitado aquí con Yulay dime la verdad mira yo nunca me he quillado con ninguna de ellas nunca ellas tienen algo que no entienden mi punto de yo hacer la cosa que eso es algo un poquito difícil y hay unas que se enojan conmigo pero yo soy Candy yo no voy a cambiar yo no le voy a bajar el que quiera conocerme de verdad bien y decir conchale Candy es loca una locotrona aguántala aguántala tú no entiendes los puntos de uno también yo te entiendo a ti y no hable que la que la entrevista pasada no puedo hablar si la viste si la viste y lee los comentarios no lo mío lee los comentarios de tus otras gente para que te analicen no tiene tiempo para leer comentarios no siempre leo pero mira que lo que pasa conmigo que yo soy una ciudadana que entiendo perfectamente que esto es un show que esto es un show de radio exacto que esto está bien que esto es un show de radio para mí pero que esto está bien cuando tuvimos el inconveniente aquí el otro día yo había visto el contenido y por eso yo me reía porque yo quería que saliera un contenido de ese corte y ya entonces para mí es un show de radio o sea para mí esto es un show es un show un reality radio desde que se apagan estas cámaras ya yo no estoy en esto no estoy en nada mira pero la vecina no dice ni pío o la vecina que tú quieres que opine amor mío pero te han mencionado no porque ese es tu nuevo nombre ahora no porque si opino pueden también molestar el huevo más reciente aquí pueden opinar aquí lo que no pueden opinar en base a mí en vaina que me vayan a ofender también también o gracias el programa ese te permite la ofensa mi reina bella yo no te he ofendido a ti nunca carol lo que pasa es que tú eres una persona lo que pasa es que tú eres una persona carol tú muy tranquila lo que pasa es que carol una persona como que tiene eso como de ay me ofendí esto mi amor respeto y respeto usted ni relaja conmigo ni yo no relajo entonces como debe de ser es lo único que yo quiero hay un espacio televisivo que se ha convertido en la granja de los huevos y es el programa de extremo extremo mi programa mira donde di que donde le dicen de todo pero 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 dios mío pero por dios oye dice mi programa que que es mi programa la la donde le dicen de todo a la gente donde te humillan donde te arrastran el suelo contigo donde te de todo y allá no haces nada con el micrófono ahí prosigue con el contenido ¿puedo? ¿puedo? ¿cómo me dijeron que prosiga? puede estoy gozosa hoy qué lío qué lío yo te voy a decir que vamos respetando hace domingo y van a volver otra vez las dos miren a mí dale claro pero mi amor que yo no te falto el respeto es tan difícil respetar pero van a volver otra vez vamos a seguir con el contenido miren a mí ok está bien vamos a evitar la granja la granja apodos no de verdad Robert permíteme un segundito diablo no de verdad de verdad de verdad con todo el cariño de verdad yo entiendo que no hay necesidad de estas cosas ni de poner apodos ni de irrespetar señores tienen que respetar cada espacio de la gente claro yo no sabes qué significan drama queens no es que no importa es que yo no te digo a ti nada esto es un show de radio mi querida vamos a ver 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 yo recuerdo por ejemplo un huevo reciente lo puso Nelfa puso uno ayúdame ah el de las carnes 23 mil tipos de carnes claro yo lo recuerdo que es posible eso 23 mil tipos de carnes lo que pasa es que si tú te vas a buscar las especies exacto por ejemplo tú te vas específicamente en el área del vacuno te vas por ejemplo en las aves quizá no sea tan imposible pero en república dominicana no hay 23 mil tipos de carnes hay más oh si cuántas es ahora 100 mil 100 mil aquí en el país de hecho que son que son aves son especies nuestras que son nuestras todas ok el pollo pues entre otros huevos hay en detrás el avetrus si avetrus entonces yo en el día de hoy mi amiga Verónica Batista la están acusando de poner un huevo porque yo no lo considero un huevo pero puedo colocarlo yo no lo considero un huevo a mi me interesa tanto tu opinión me gustaría tu opinión antes del video no porque ya tuviste el video si por favor asesora no pero tú una cosa entonces yo gracias a Dios no he visto el video pero como que he visto algunas opiniones y quiero salir en defensa de Verónica como no todo el mundo ha visto el video permítame hacer radio colocarlo y luego lo analizamos ok telemaestro Verónica Batista parece ser que la están acusando de poner un huevo de manera injusta dime la verdad luego de la muerte de tu padre que todos extrañamos cuánto más o menos tú le has sacado económicamente a ese proyecto del legado y cómo ha aumentado tu carrera qué porcentaje que ya hoy en día tú eres bueno el don Johnny Ventura tú sabes tú sabes que tú le sacaste su beneficio yo te voy a decir algo no es tanto lo económico sino el reconocimiento de la gente mi papá fue una persona demasiado querida nadie se ha detenido en la respuesta de Andy fue un huevo eso yo creo que tal vez si Verónica hubiese sabido formular mejor su pregunta hubiera quedado bien porque un tema de una muerte es un tema muy sensible y muy delicado y más de su padre y más de su padre que le ha dolido no solamente a él como hijo sino a un país entero a República Dominicana por eso yo creo que la gente los comentarios no se hicieron esperar porque la gente se sintió aludida con la pregunta pero yo creo que ella pudo haberla formulado pero era fácil como te ha ido con el proyecto el legado sin meterle el tema de la muerte y no hay que mencionar a Johnny era sencillita Juli que te pareció esta esto un ser humano Verónica es un ser humano claro por supuesto que pasó horrible tú eres perfecta no yo no soy perfecta pero es una pregunta completamente mal formulada está fuera de lugar la pregunta porque podía simplemente preguntar cómo te ha ido pero a ella pero lo que pasa con Verónica es Verónica es una estrella que Verónica quiere venderse como la mejor entrevistadora Verónica quiere venderse como el cerebro más amueblado de los medios de comunicación y cuando tú te vendes así la gente no te perdona los huevos como que ella quiere venderse que no que yo la farándula a mí no me gusta eso mi amor para farándula que tú sirves para farándula que tú eres buena y cada vez que presenta un artista que revive un muerto cada vez que te dan la oportunidad en una entrevista cada vez que te vemos en el programa de televisión de Extremo Extremo nos damos cuenta que tu fuerte sigue siendo la farándula ¿la lo hay? ella revivió un muerto también fue ella presentó un vivo un vivo era y presentó un muerto aquí revivió otro muerto aquí revivió a Cambumbito loco ella habló de Cambumbito aquí sentada y que ella lo vio en telemito ay Yula te lo juro está ahí ese día yo quizá eso hubiese pasado desapercibido pero yo le dije no tú no viste a Cambumbito sí yo no porque si tú no le decías si tú no le decías ella le quiso poner en esta entrevista como un poco de chispa ¿tú entiendes? porque tú la ves cuando ella se la hace la pregunta y ella también debió de preguntarle aparte de lo que dijo ¿cómo te sientes continuando con el legado de tu padre? ¿está buena eso? sí ahí me se ha pasado excelente pero hay otra cosa es más muchas veces no solo en la ropa no solo en maquillaje también revivió a Cambumbito y al cieguito de Náhuatl es increíble mira pero hay un factor yo no permito que acabe a Verónica espérate 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 voy para la pausa déjame chancear a Verónica déjame chancear a Verónica que yo analizo el video y veo que Michael se ríe ¿qué? sí espérate entonces también perdón mi amor se me está viendo entonces analizo ella ha cuidado suyo analizo también que Andy no tiene una actitud negativa ante la pregunta porque quizás todo se ha ido a interpretar luego de que la pregunta se hace viral porque en el momento ahí nadie le dio como tema chequea la actitud de Michael la respuesta de él ¿cuál fue la de Andy? es un caballero tranquilo Andy es un caballero pero no lo tocó así Andy no es como otros artistas frecos que de una vez te responden para atrás con grosería él se maneja mira el video mira el video Andy nunca discutió exacto él se maneja muy bien el tipo tiene un manejo asqueroso además un corazón bonito vamos vamos a escucharla porque es muy fácil juzgar a una pobre muchacha que viene de San Juan que la ha pegado que tiene un cuerpazo que está más buena que todas ustedes juntas sí muy dura está que es licenciada en qué que ella es licenciada creo que en comunicación en administración también y también tiene maestrías y está cursando un doctorado en en derecho vamos a escuchar porque puso ser humano que puso es más yo no le llamo ni un huevo a eso dime la verdad luego de de la muerte de tu padre que todos extrañamos ¿cuánto más o menos tú le has sacado económicamente ese proyecto del legado y cómo ha aumentado tu carrera qué porcentaje que ya hoy en día tú eres bueno el don Johnny Ventura tú sabes tú sabes que tú le sacaste sube yo te voy a decir algo no es tanto lo económico sino el reconocimiento de la gente mi papá fue una persona demasiado querida no tanto de República Dominicana sino del mundo y la falta que hace papi al merengue porque tengo que decirlo así fue una persona que papi murió de 81 años vigente en la carrera musical y ese vacío que dejó papi pues no es que yo lo esté llenando pero gracias a Dios la gente se ha refugiado en mí y en mi cariño me ha dado el cariño que le tenía a él y si me ha ido muy bien gracias a Dios pero sin dejar atrás de que yo en periodismo hay una máxima que dice que no hay preguntas no hay preguntas indiscretas o preguntas indebidas lo que usted debe saber es cómo responder sin embargo en este caso la pregunta no estuvo bien formulada Verónica hablándote en serio no estuvo bien formulada tú pudiste quizá con el mismo significado porque tú te la has buscado tú le has sacado o sea fue ahí Michael la sonrisa de Denis no me había detenido a veces suceden cosas en vivo hasta detrás de cámara que tú te puedes estar riendo quizá de cosas que tú estés viendo allá pero ahí Michael se ríe de una manera que no fue adecuada él no la estaba escuchando tal vez está sordo él entonces pero él está al lado de ella Denis espérense espérense porque quizás con la picardía de Verónica él a lo mejor estaba puesto en la actitud y en las palabras de tú te has buscado y demás pero no le está dando la importancia quizás a la realidad que está hablando de sacarle beneficio a la muerte de su padre las palabras que utiliza Verónica de la productora de Extremos que es amiga de Robert Sánchez debería también Pachi tomar en consideración de que no es lo mismo cuando tú te diriges a un urbano sin discriminarlo digo con el léxico y las palabras que uno utiliza a cuando uno va a entrevistar un artista de otro género o sea no es de que cuánto tú te buscaste a Yendy por ejemplo a Yendy que te tengo que entrevistar a Yendy a ti por ejemplo nunca me va a tocar ok pero no son los términos que ella debió utilizar de que cuánto tú te buscaste porque tú te has buscado con eso como que no o sea eso es más urbano es más hay que darle formalidad con ciertos artistas ¿cómo interpreta esto que le pasó a esa simple muchacha muchacha que no le ha hecho nada malo a nadie esto es un deporte que cada día esto es un deporte que cada día lo tiene que aprender más y más de cómo hacer las cosas tal vez ella dijo la palabra no era la palabra adecuada de verdad y entendía que lo estaba haciendo bien Andy un caballero le respondió y es algo que ella cuando ella se ponga a ver el video ella dice mira esto yo no lo debo de hacer así o preguntar así tengo que aprender de esta manera y a cualquier humano le puede pasar le tengo pena usted sabe si le tiene pena no y el que está loco por ella le puede pasar que te toque la guitarra también hay que asumir los errores también hay que prepararse para los trabajos no llega a un trabajo puntual y que ustedes trabajen en un programa de farándula trabajas en un programa de farándula y llegas sin ver nada de lo que ha pasado en el día usted trabaja en un programa de música porque Andy no fue el que llegó adivinando allá entonces va un artista como Andy Ventura para allá considero yo ¿a qué fue Andy Petremus también? ¿a qué fue Andy? ¿cantar qué es lo que canta? pero eso es pero es un artista pero es un artista pero es un artista es un artista es un artista que ha sentido la palabra baila canta un show de Andy hay que verlo que alguien me cante no venga tú el éxito de Andy bueno la almohada ¿cómo dice la almohada? ¿qué lo canta él? vamos a tarariar bueno mi amor el parece ok no es inédita de él pero es su canción más popular pero es que estamos hablando del legado de Don Johnny Ventura pero lo está haciendo Robert dime qué pasa Robert y como el pingüino baila como el pingüino baila como el mira honestamente Andy Ventura es un joven que de parte del pueblo dominicano lo único que debe recibir es mucho cariño y mucho respeto eso es cierto porque el legado de Don Johnny Ventura él se lo ha echado al hombro porque mucha gente dice ay pero él se ha beneficiado de eso cuando usted tiene una empresa que te vende jabones y usted ya no está en esta vida en este mundo sus hijos siguen beneficiándose es lo mismo a nivel musical gracias a papá Dios que tenemos a Andy ahora Robert te voy a decir algo y no es por salir en defensa de ella porque de Verónica sé que no lo hizo con esa intención ni de hacerlo sentir mal ni quedar mal como comunicadora no escucha porque nadie quiere quedar mal ni en televisión nacional ni internacional nadie quiere quedar mal la gente quiere comérsela la gente quiere pegarla la gente quiere decir concho mira qué pregunta tan dura o qué intervista tan dura pero ahora Andy como te van a enviar este corte que yo dije eso qué es lo que canta Andy ahora yo quiero decir que te envíen este no hay en República Dominicana un show en concepto merenguero como ese del legado yo he tenido la oportunidad de presentarlo el combo show más interactivo el show más interactivo que tiene merenguero alguno lo tiene Andy y honestamente honestamente que por ejemplo yo lo voy a revelar aquí voté en Orquesta del Año por el legado en Premio Soberano ya lo puedo decir exacto y tuvo un gran año así es que y demostró él una grandeza profesional y personal mira como Andy obvió esa parte mira como él maquilló eso sí, sí, sí no se detuvo y respondió a la altura como un caballero porque cuando pasó lo que pasó con Al-Hazá también se comportó a la altura mucha gente entre ellas mucha gente una golpe de cintura que da y tú sabes lo que más me gusta también que la gente se creó falsas expectativas y decía que Andy no iba a llenar los zapatos de Johnny Ventura y si no lo ha llenado pues ha hecho un buen trabajo a la perfección porque de verdad es tremendo artista ha seguido con sus hermanos una unión de un equipo que se manifiesta en cada entrega que hace especial Andy es tremendo caballero adorado por las mujeres y también hace buena música estoy hablando y adorado por su esposa también los vestuarios de Andy excelente todo el tiempo bien puesto y lo queremos aquí así que viene que venga mañana voy a la pausa más adelante regreso con Andy Radio Show el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro Radio Show tú lo hablo tú lo hablo